...penetra como cuchillas de roja incandescencia en las humbres de la Madre Tierra, como un castigo infernal del alto cielo. Este es el marco que precede la llegada de extraños seres, cazadores que con sus armas poderosas intentan aniquilar a las criaturas del monte. Alterando así el milagroso equilibrio cotidiano que llegaba en el lugar. Cazadores que solo buscan saciar su vanidad sin detenerse un segundo a contemplar y admirar todo lo que el simple canto del vidalero había comprendido desde el principio. La perfecta armonía entre los seres vivos y su paisaje. Y así todos los animales del monte se vieron obligados a huir de las armas de los cazadores. En perpetua escapatoria se habían convertido sus vidas.